Hola, soy Belén Rojas, profesora de este bloque sobre cultura digital. En este vídeo en concreto nos vamos a centrar en el concepto de reputación online, la importancia de estar y de saber estar en la red. En este contexto de cultura digital, un concepto fundamental es el de reputación online, entender las repercusiones de estar en la red y cómo funciona la interacción es fundamental para plantearnos nuestra presencia en la red y conseguir una buena reputación online. Para ello hemos planteado tres apartados que nos adentrarán en ese concepto a partir de los cuales entenderemos mejor lo de estar en la red y la importancia de cómo estar. Al final proponemos una actividad voluntaria para analizar y reflexionar algunos puntos claves de los que comentamos. Comenzamos con una afirmación, somos digitales. Veamos qué quiere decir esto. Estamos en el momento de internet en el que el usuario es el protagonista de la web, el que participa en internet no sólo como consumidor sino también como productor. Ahora el usuario no sólo lee información sino que publica sus opiniones, sus comentarios, contenidos y comparte su experiencia. Nuestra participación en internet es cada vez mayor, lo que conlleva la creación de una huella digital que va creciendo en protagonismo. Interactuamos más en la red, estamos más en youtube, en facebook, en blogs, wikis y cada momento que pasamos en esta internet estamos dejando rastro de lo que hacemos. Estamos creando una huella que va a representar nuestra identidad en la red y a través de esa huella pueden conocernos tanto o más que la vida analógica. La identidad digital es esencialmente social. Dejamos rastro en nuestro blog, en las redes sociales, en cualquier interacción en la red. A medida que el individuo proyecta su personalidad en internet, especialmente en las redes sociales, sus vecinos digitales le caracterizan y reconocen de forma efectiva incluso no habiendo tenido ningún contacto presencial. Ser conscientes de lo que somos y también de lo que queremos ser es el primer paso a la hora de construir nuestra imagen. Somos pues individuos conectados en red que interactúan y generan numerosa información y datos. Cada vez tenemos un perfil más tecnológico, tenemos más dispositivos y pasamos más tiempo conectados. El informe Somos Digitales del año 2014 nos dice que el 84% de los españoles dispone de un teléfono inteligente y cada español posee de media seis dispositivos con los que puede conectarse a internet. De ese modo, no es extraño que pasemos media vida conectados. Dedicamos mucha atención a las redes sociales y estamos en una media de tres redes por internauta. Las favoritas, como sabemos, son Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Usamos las redes principalmente para el ocio o temas personales, pero también redes con un carácter más profesional como LinkedIn. La digitalización es imparable, nos dice el informe anual de la Sociedad de la Información España. Vivimos en hogares cada vez más conectados y organizamos el día con ayuda de nuestros smartphones y apps. ¿Qué pasaría si pusiéramos en datos lo que pasa en internet en tiempo real en un minuto? Lo vemos en este gráfico. Los impresionantes datos y las cifras que se desprenden de esta interacción en la red son de récord, pues nunca antes se habían alcanzado en ningún ámbito entre seres humanos. Con toda esta interacción es fundamental participar, pero también saber cómo participar. Vamos a ver ahora que además de estar hay que saber estar, el concepto de reputación online. Generamos y movemos mucha información en la red y aunque la mayor parte de esta interacción la conocemos y la controlamos en gran medida, otra gran parte de ella la desconocemos y no somos conscientes. Por eso es fundamental conocer el medio en el que nos movemos, estar presente y gestionar nuestra información en la medida de lo posible. Internet funciona las 24 horas del día 365 días al año. Durante todo ese tiempo se vuelcan en la red millones de informaciones, comentarios, opiniones que hablan sobre personas, empresas, productos, servicios y todo eso quedará asociado a nuestra persona o empresa. En la red está claro que Google es el que manda. Entonces, ¿por qué esperar a que Google elija lo que va a decir de nosotros? Mejor decirle nosotros a Google quiénes somos y que él se lo diga a los demás. Google es el que más sabe de ti, por eso es imprescindible gestionar la información que le damos. Nuestra reputación es nuestra imagen y prestigio en Internet. Principalmente está hecha de lo que ven los demás, lo que se dice de nosotros, pero también de lo que decimos nosotros. Cuanta mayor presencia y mayor control en las redes, de nuestros contenidos, mejor será el ajuste con la imagen que queremos dar. Cuidar nuestra imagen, lo que decimos y cómo lo decimos es fundamental para tener una buena reputación. Así pues, a las competencias digitales hay que añadir la de saber estar en la red. Nuestra reputación está principalmente en Internet, qué se dice de nosotros, los buscadores, en los espacios sociales y perfiles, en lo que decimos y en cómo lo decimos. Cuidar esos perfiles, los datos y la información que publicamos será lo que nos dé la clave para obtener una buena reputación online. Como actividad voluntaria y libre, te proponemos que analices tu presencia en la red. Y como dijo Juan Boranat, no somos lo que creemos que somos, sino que somos lo que los demás dicen que somos.